¡Eh! ¡Papá, bullen! ¡Papá, bullen! ¡Papá, bullen! ¡Eh! ¡Qué grande! ¡Jeje! Hemos vivido locuras, pero yo creo que esta es la mayor locura que hemos vivido. Chavales, aquí los tenemos. Aquí estamos. En la próxima, en teoría, aún no son oficiales, o sea, no se han presentado. Obviamente este vídeo se subirá y lo habréis visto 70 veces. Está guapo, ¿eh? En los detalles, este es el de los chicos y en ese vamos nosotros. Este es el nuestro. ¿El de los cerveceros? Este es el nuestro. Este es el nuestro. Y lo importante, que la gente no lo sabe, pero este es el de las chicas, que también son campeones de liga. Bueno, pero tienen que jugar la Champions. Bueno, pero la liga ya la tienen aquí. ¡Qué locos! Ganamos en el masculino, ganamos en el femenino. Es un poco como el Buyer Team, ¿no? Que gana en todos lados. Ferenino, campeón de liga actual. Está Patrick y Claudia Pina. Que como ya sabéis, están nuestras chicas de... Son las embajadoras del equipo Buyer Team. Ojo, aquí las tenemos. Campeonas de liga. Nunca antes he hecho ganar la liga sin perder un partido. Sin perder un partido y tienen la final de Champions. Dentro de poco. Ya verás, se van a cansar de ganar estas. Veremos. ¿Qué pasa? A ver si se nos pega algo. No andas Pino, eh. No, no está bien, no. Gente que no, no, no está bien. Vean la puerta, está chillando. Campeones, oe, 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 oe. Campeones, campeones. Oe, 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 oe. ¿Este tío qué es? No, este tío está en una lube. Está en una lube ahora mismo. O sea, el precio empieza a cantar Campeones, tío. ¿Eh? ¿Quién hay aquí grabándome? ¿Quién hay aquí grabándome? ¿Quién hay aquí grabándome? El Buye. Bienvenidos a este humilde canal de Papabulle. Ahí está. Ahí queda. Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué? En tus sueños, eh. Qué pasada. En tus sueños. Es momento de entrar. Papabulle, excitado porque ha saludado al Prezi. El Prezi, ha venido el Prezi. Nos ha visto los tres y ha venido. Porque ha visto que estaba Pedri con nosotros. Y ha venido el Prezi. Se ha querido hacer una foto conmigo. Nos ha saludado. Le he dado la enhorabuena, por supuesto. Pero Pedri nunca lo conocía aquello personalmente. Pero bueno, ahí tiene la foto. Ahora me la pasa. Sí, ahora te la pasa. Papabulle entrando. A la atracción de la bruja. La atracción de la bruja. Hace un ruido. Aquí arriba. Y bueno. Pero esto con dos cervezas se pasa todo. ¡Vamos! Yo quiero de las rojas. Ah, que son del Barça. Es del Barça. Yo quiero de las rojas, eh. Empezaremos sin alcohol. Porque si no, vamos a acabar hoy un poco. Con dos cervezas se pasa todo. ¡Empieza la fiesta! ¡Barça! 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 ¡Ya está aquí la gente! Hay gente que han venido a verte a ti, eh. El Goat. El Goat. ¡Prime! ¡Nos empezamos! ¡Dale Prime! ¡Que Grande! ¡Qué Grande! ¡El Magulire! ¡El Magulire! ¡El Magulire! ¡El Lindsey Man apareció!! ¡El rey! ¡El rey de masa! ¡Que esto es! ¡Que esto es fin! ¡Que locura! ¡La gente papapoye! ¡Si que me conoce gente macho! ¡Ya salen! ¡Ya salen! ¡Ahí están! ¡Puede que no acabe aquí! ¡Mira la calle! ¡Mira la calle! ¡No termina de gente! ¡Locura, locos! ¡Los socios! ¡Mira a Robert! ¡Que guapo es! ¡Animal, tío! ¡Animal! ¡Locos! ¡Locura, marito, locura! ¡Bien! ¡Locos! La gente en los balcones Oye Javi, hay un montón de gente celebrando que le ganamos ayer al Rayo 7 goles no se mete el color Pero un montón, mira Un montón de gente Javi, no lo ves allí, pero hay mucha más gente, bro Pero mucha más Este tío, este tío a lo suyo Este tío a lo suyo Aquí estamos celebrando la Victoria al Rayo Bro, bro, la calle, bro Tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de todas las raves Tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de todas las raves Agüita, agüita, agüita Hazel a Eric Fuck ¡Aquí está! ¡Papá! ¡Papá, qué locura es esta! ¡Papá, hoy él está flipando! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Esto que es?! ¡¿Esto que es?! David다�our. Mar amarilla Gracias, Facebook, gracias Facebook de la casa Gracias Dios, está muy fuerte Hostia, estaba fuerte el colega, eh Esto es una locura no parada a ver gente No entiendo nada Nace gente nueva, Javi, nace gente nueva, mira Desde aquí se ve diferente Desde aquí se ve la perspectiva muy diferente De arriba se ve, bueno, la panorámica No es nada misma Pero hostia Que locura de papá Hemos vivido locuras Pero yo creo que esta es la mayor locura que hemos vivido En 10 años que llevamos en el tema Hemos jugado en el Camp Nou Bueno, yo he ido a Qatar Yo he hecho virgenía Pero yo disfruto trayendo a mi padre, en verdad Esta locura es increíble ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Me caigo! ¡Ay, no! Es el bluff, tío, vengo con Bulle Es rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmune, con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Y algo nuevo subes en Youtube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos y no sois los favoritos Hasta estando cojo, mete después las pulsito Te lo explico